Debí venir, debí llegar, debí partir ¡Ay! ¡Rico! Así es que a mí me gusta Debí venir, debí llegar, debí partir Muy cargado de ilusiones Otro ritmo y tus canciones, que tanto gustan aquí Debí venir, debí llegar, debí partir Muy cargado de ilusiones Otro ritmo y tus canciones, que tanto gustan aquí ¡Ay! Debí venir, debí llegar, debí partir Muy cargado de ilusiones Otro ritmo y tus canciones, que tanto gustan aquí Debí venir, debí llegar, debí partir Muy cargado de ilusiones Otro ritmo y tus canciones, que tanto gustan aquí ¡Ay! 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 ira! ¡Ay! ¡Ay! ¡Suscríbete al canal!